Los padres permisivos son fáciles de identificar, tienden a ser amables y muy amorosos con sus hijos, se les ve un poco desordenados y con falta de estructura, no ponen muchos límites y definitivamente no interfieren en los deseos de los niños. Entre otras características de los padres permisivos es que aceptan los deseos e impulsos de los pequeños, cubriendo todos los caprichos que él demande. No saben decir no ni establecer límites, son indulgentes y no hacen valer la autoridad o la imposición de controles. Con el tiempo, la falta de límites puede tener consecuencias no deseadas, ya que los padres que no ponen restricciones tampoco enseñan a sus hijos a respetarse a sí mismos y a los demás, lo que puede afectar negativamente la forma en que interactúan con sus superiores. Además, los padres piensan que con este estilo podrán criar a sus hijos en un ambiente de amor, pero la realidad es que en los hogares permisivos ellos se pueden convertir en niños tiranos, que piensan y sienten que son el centro del mundo y que sus padres deben ser sus sirvientes.